Dios no es hombre para que mienta, él no es hijo de ocre, para que se arrepienta, mira la promesa Cada vez que el enemigo te susurre al oído, Dios se olvidó de ti Mentira, 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 salga la parte de toda mentira Dios todavía tiene promesa ¿Quién tiene algo? ¿Quién manifiesta la promesa es Dios? No somos tú ni yo, es Dios No están los recursos, sí, no están los recursos, pero ¿Quién dio la promesa? Ha pasado mucho tiempo, sí, pero ¿Quién dio la promesa? ¿Quién habló? No tengo las capacidades, pero ¿Quién fue el que habló? el que te dio la promesa se encargará de hacer lo imposible se encargará de hacer el milagro el que te dio la palabra el abrirá camino el abrirá ríos en el desierto y abrirá fuentes en el sequedad sientes que te han abandonado sientes que te han dejado y vas por el desierto no hay agua, no hay recursos pero allí el amor de Dios hablará contigo allí el ángel de Dios va aparecerá y hará que donde no había agua brome las aguas si estás a punto de morir te traigo buenas noticias si estás a punto de morir te traigo buenas noticias porque fue precisamente cuando Agar se le acabaron los recursos cuando ya no podía nada hacer ni por ella ni por su hijo el ángel de Dios aparece y le dice a la mujer no te vas hay algo que me gusta en el trato de Dios con aquella mujer y es que le dice tranquila porque aún de ese que tú piensas que va a morir yo haré salir doce príncipes de él y me impacta tanto la palabra de Dios porque usted sabe quiénes son los que están haciendo guerra en el río ¿verdad? eres poderoso Dios aleluya el linaje de aquel que estaba por morir le tengo malas noticias y buenas noticias ¿cuál quiere primero? las malas ok los gobiernos quieren acabar con los talibanes vaya la palabra de Dios y usted entenderá que no hay quien los acabe porque sobre ellos está la palabra de Dios de él levantaremos el príncipes será fiero eso no lo dijo los hombres eso lo dijo Dios esas son las malas noticias que no hay quien los acabe aquí en la tierra pero las buenas noticias es que hay una promesa hay una promesa de un rey que viene hay una promesa de un rey que viene el príncipes El Príncipe del Paz El Príncipe del Paz ¡Eleguen! 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 El Rey viene Y cuando venga el Príncipe del Paz Isaías habló de él y dijo el principado sobre su su reino no tendrá fin él es admirable consejero padre eterno príncipe que paz pueden utilizar los armamentos y las estrategias que quieran pero nadie detendrá lo que solamente ya Dios habló que él podrá detener y los hombres sobre la tierra no detendrán lo que Dios habló los gobiernos querrán hacer lo que quieren hacer pero no los va a detener solamente hay uno que va a detener solo hay uno que va a poder detener y lo impresionante es que él no tiene que usar un armamento simplemente la palabra la espada que sabe de su boca la espada que sabe de su boca eso depende si los gobiernos podrán de alguna forma u otra detener algunos lugares geográficos de que sean dañados y tocados en algún momento en algún momento dado pero aunque la persona más arrogante del mundo se levante y se atreva a decir vamos a acabar con ellos I'm sorry for you pero ese atributo no te pertenece ese atributo es de otra persona y a él y a él le llaman príncipe de paz aleluya hay una promesa hay una promesa Dios escogió a un hombre de un hombre pasó a un pueblo o una familia de una familia a un pueblo de un pueblo de una nación de esa nación nació un rey y de ese rey el profeta dijo del tronco de Israel vendrá y se levantará un bastardo yo puedo pensar en muchas promesas que Dios ha hecho y regocijarme en ellas pero ninguna promesa me habrá de regocijar más que aquella que habla el profeta y sabes y saben yo podría cantar en esta noche ese canto que ya casi no se oye el rey ya viene el rey ya viene ya se escuchan las trompetas listo pronto hay rey no hay santo el rey ya viene el rey ya viene gloria a Dios él viene por mí oh el rey el rey ya viene ya se escuchan las trompetas y se escuchan y se escuchan a la gloria a Dios Él viene por mí, un alma que se ha venido. Él viene por mí, un alma que se ha venido. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Dios Padre, el Rey, la Vierta, el Rey, la Vierta, el Rey, gloria a Dios, el Río Padre. La Vierta, el Rey, 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 gloria a Dios, el Rey, la Vierta, 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 el Rey el bien de un hombre quien este vene alguien este vene quien este vene las socorro a las comienzas que sonomas de mi y cuando este vene quien este vene quien este vene quien este vene ¡Gracias por ver el video! 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 son aquellos que en el acuerdo del salmo 25 buscan la dirección de Dios no seguían por sus propios impulsos ni mucho menos como dicen algunas personas erradamente sigue tu corazón lo que te dice tu corazón sin embargo la palabra de Dios dice que no hay cosa más engañosa que el corazón no puedes dejarte llevar por tu corazón porque tu corazón es engañoso y tu corazón te va a engañar en muchas decisiones que vas a tomar el corazón te puede decir una cosa pero si la palabra de Dios te está diciendo otra cosa déjate dirigir por Dios aunque parezca más doloroso lo que Dios te está diciendo creen a Dios porque Él sabe el final del camino y ya verá bien lo mismo el final del camino por lo que te está diciendo es que Él sabe que te ha habido aunque en el momento no parece ser así salmo 26 hombres que andan en integridad salmo 27 personas que reconocen que quiere Dios en su vida Dios es mi luz y mi salvación de quien y Dios es la fortaleza de mi vida de quien es salmo 28 saben a quien salmo 29 saben adorar a Dios salmo 32 y 51 saben humillarse y pedir perdón salmo 37 tienen dominio propio salmo 40 saben esperar a Jehová pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación salmo 61 salmo 62 saben dónde refugiarse salmo 63 saben buscar y encontrar a Dios hay quien lo busca pero no lo encuentra porque no lo está buscando de la forma correcta pero el que busca a Dios y lo encuentra pero si algo Dios dice que el que lo busca lo hallará salmo 103 son aquellos que saben bendecir y exaltar a Jehová bendice alma mía a Jehová bendiga todo mi ser su santo bendice alma mía a Jehová y no olvides aleluya salmo 122 son aquellos que les agrada estar en la casa de Jehová aleluya aquellos que les agrada estar en la casa de Jehová eso se hablaba ¿verdad? salmo 133 son aquellos que saben tener buenas relaciones con sus hermanos aquellos que saben tener buenas relaciones con sus hermanos salmo 133 porque allí en Rías Dios va bendición ¿y cómo comienza el capítulo? mirar cuan vuelo y cuan delicioso es es más fácil aprenderlo el coro ¿verdad? mirar cuan vuelo y cuan delicioso es ya vamos a terminar habitar los hermanos juntos juntos en la armonía porque allí bendición 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 y vida eterna porque allí bendición una vez más mirar cuan vuelo y cuan delicioso es mirar cuan vuelo y cuan delicioso es es a mi parte se va en su concierto y ya porque allí en Rías de Bola y bendición y es más porque allí en Rías de Bola bendición 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 Salmo 139 Y termino con este Porque hay mucho más Pero el tiempo ya nos alcanzó Reconocen y exaltan Los atributos de Dios Dios tiene promesa Para todos nosotros Usted no está aquí por accidente Usted está aquí porque es el propósito de Dios Y ahí donde usted está Yo sé que el tiempo ha avanzado Y hay personas que tienen que salir a diferentes lugares Ahí donde usted está De acuerdo a como Dios Ha podido ministrar a su vida, a su corazón Amado, ¿sabe? Dios está en este lugar Desde ayer Él se está manifestando aquí Se manifestó esta mañana Y Dios está obrando y Dios está trabajando En los corazones De cada uno de los que estamos aquí Y a mí no me cabe la menor duda Que ahí donde usted está Dios hace un milagro como ser Si usted lo necesita Dios hace algo sobrenatural en usted Si usted así lo necesita La Biblia dice La Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Te enseñaré Con esa gran visión Que tú no conoces Ahí donde usted De acuerdo a su situación De acuerdo a la promesa Que usted entiende Que Dios le entregó Que Dios le dio Yo le voy a invitar A que oremos Todos juntos Yo quiero orar con usted Quiero orar con usted Y vamos a pedir a Dios Por cada una de estas situaciones Todos en este momento Inclinemos nuestro rostro Vayamos a la presencia De ese hombre Buen Dios y Padre sexto Hay un pueblo delante De tu presencia Para ti no hay limitaciones El espacio No es limitación Para ti no es Y en este momento Quiero unirme A la oración Y a la petición De los que van delante El centurión Le dijo a Jesús Di la palabra En mi cielo Sanado Por tanto Padre celestial Solamente Si Jesús Dice la palabra Sobre cada situación Que en esta noche Se eleva delante Ya tú estás Sobrando milagros Ya tú estás Manifestando pobreza Ya tú estás Cambiando el panorama De los corazones De los corazones Y de las vidas Ya tú estás Cambiando pensamientos Porque tu palabra Ha producido fe en el corazón Y hay un pueblo Dado en el corazón Dado les estaba deteniendo El milagro De los corazones De los corazones Amén 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 De los corazones 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 De los corazones